Dice, calcula la reencerrada entre la curva, igual a x cuadrado menos 2x menos 3 y la cuerda de la misma que tiene por extremos los puntos de ascisas 0 y 1. Vamos a ver, yo la voy a dibujar, el vértice menos b partido 2a sería 1, ¿no? A ver, dejo para enterarme un poquito. 1 menos 4, 0 menos 3, 2 menos 3, 3, 0, menos 1, 0. Bueno, dice los puntos de ascisas 0 y 1, o sea, con el 0 y el 1 me vale. Me queda una cosa así. Para menos 1, 0. Para 0, menos 3. Para 1, menos 4. Para 2, menos 3. Para 3, 0. Vamos a ver. La cuerda que tiene por extremos los puntos de ascisas 0 y 1. El punto de ascisas 0 es este. Y el 1, este. La recta esta, para hacerlo bien, pasa por dentro, ¿vale? Entonces hay que calcular este área chiquetita. Entonces hay que calcular la ecuación de esta recta, donde este punto sería el 0 menos 3 y este sería el 1 menos 4. La recta es igual a x menos 3. La pendiente sería esto menos esto, que es menos 1 partido 1. La pendiente es menos 1. O sea, porque va por abajo. Y ahora sustituyendo el punto igual a y sub 0. O sea, que sería menos x menos 3. Entonces hay que calcular el área que hay entre esta y esta. Lo de arriba es esta. La recta sería la integral desde 0 hasta 1 de menos x menos 3 menos esta. ¿Vale? ¿Sí o no? De este trocito sería esta recta menos este trocito de parábola. Y esa es la cuerda. Entonces sería la integral de 0 a 1 de menos x menos 3 menos esto, menos x cuadrado más 2x más 3. Queda la integral entre 0 y 1 de menos x cuadrado más x. De 0 a 1. O sea, de 0 a 1. De menos x cubo partido 3 más x cuadrado partido 2. De 0 a 1. Para el 1 me queda menos 1 tercio más 1 medio. Y para el 0 es 0. Y me queda un sexto.